Hola como estan? les voy a mostrar algo de como se graba aqui en el estudio Harmony Records estoy grabando con un sistema digital que se llama Pro Tools Pro Tools.8 Pro Tools Link es un sistema de grabación digital uno de los mejores ahorita estoy trabajando en una producción de Nacho de Silos es un cuate de allá de Victoria Tamaulipas ya tenemos algún tiempo aqui con la producción y pues eso es lo que estamos grabando ahorita bueno todo se hace con MIDI lo estoy grabando MIDI la mayoria de los instrumentos son son instrumentos virtuales este algunas cosas si son reales como la guitarra, el bajo este todo eso pues si es real pero ya percusiones, bateria todo pues ya es todo es MIDI uso un programa que se llama perdon bueno un plugins que se llama este Expander Expandos bueno este es un es un plugins que contiene instrumentos virtuales muy 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 padre y aqui saco casi la mayoria de los de los instrumentos como violines, algunos sonidos leads, algunas cosas que voy necesitando todo esto lo trabajo MIDI tambien uso, bueno pues uno muy no es muy este como se quiere decir muy muy que no se conozca es el BOM este tambien esta muy muy suave este es un instrumento este es una bateria vaya una bateria muy muy padre este lo uso para para algunas cosas electronicas que necesito tambien uso el Addictive Drums o el Ace Drums que son baterias este sampler de bateria que viene siendo Superior Drummer que viene siendo este este es el que yo uso para para grabar este pues baterias aqui voy seleccionando las baterias platillos, tambores, todo lo que voy necesitando para la grabacion uso pues el Autotune algunos algunas herramientas que utilizo para afinacion de voz viene siendo el Autotune hay uno que me gusta tambien que es el TH1 este esta muy suave tambien este tambien es un pues es un Rack de efectos para la para la guitarra esta muy padre tambien tambien lo uso esto es lo que estoy haciendo ahorita para que lo chequean como veran uso el 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 Haffler para como amplificador lumbia viene con sabor son 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 con sabor son 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 un autón es una herramienta necesaria este me encanta es un preamps bueno es un compresor pero bulbo asimula el bulbo tuvo muy padre está muy chévere hay un instrumento también muy padre que me gusta mucho viene siendo el este mouse el mini grand está muy muy padre es un es un teclado perdón un piano de cola es el mini grand está muy muy suave también me encanta también lo uso para algunas algunas cosas una producción de una persona de de mexico se llama lidia hermana lidia de alba es una producción que estoy haciendo desde el distrito federal una hermana del df y usos estoy usando este que está muy 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 suave también está aquí uso varios varios tipos de funciones viene siendo este como escuchan se oye como si fuera un teclado de como si fuera un teclado de de veras estas son muy muy suaves también este bueno pues eso es lo que es plugins reverezo uso el fun factor uso algunos muy suaves también este es la 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 ventana de edición ahí como verán pues son algunos canales midi que estoy utilizando las baterías en algunas ocasiones las grabo manualmente y luego me voy a la herramienta de events asigno y cuantizo, cuantizar significa cuadrar que quede la batería en el pit, en el tiempo hay otro plugin que está muy padre que se llama, pero eso es como para cuando grabamos baterías así reales, hay algunos bateristas que vienen un poquito así como vaya descuadrado no está muy bien encajando en el tiempo, usamos este que es el Beat Detective, este también está muy suave, este también funciona para cuadrar la batería canal por canal y trae algunas funciones, edit motion es para que no se escuche mucho la edición, el corte vaya donde está cuadrando, trae y trae muchas funciones este Pro Tools, pues nada más es cuestión de hallarle, déjenme se le pongo un poquito la canción para que la escuchen, ya suena ya cuantizado cu-cu-cu-cu-cumbia después de tanto tiempo de rechazar tu amor Perdido en el mundo donde hay tanto dolor Perdido en la ignorancia sin ganas de vivir Y ahora voy con aquel que me inspira El que me dio la vida El que mis pasos guía Que cuida mi entrada y mi salida Y no, no, no regresaré Bueno ustedes escuchan la voz un poquito ahí extraña Bueno es porque se está trabajando, se está editando para que quede bien Bueno no bien sino lo mejor que se pueda en cuanto a afinación En esta parte de rock Hay una parte aquí que usa el bond En esta parte de ahí Cumple a Ravipop, solo canto en armonía Récords Hoy hay un motivo por el cual yo me levanto Mi vida ha cambiado porque yo sé con mi llanto Solo me tomo tocar el borde con su manto Este, el autotune lo que hace Bueno la palabra lo dice, lo autofina o también trae el modo manual Este, claro yo tengo que dirigir al cantante Hay unos que siguen plano bien desafinados Entonces trato de que canten, les doy algunos tips para que canten lo más afinado que puedan Le aplico un poquito el autotune Y eso hace que pues esté afinado Este, bueno pues como verán la, la, voltea la cámara por allá Este, pues la voz se graba ya de aquel lado donde está ese vidrio Tal vez no se vea por el reflejo del, del vidrio Pero la voz se graba de aquel lado, coros Este mixer que está aquí pues la uso para, para este Cuando grabo batería completa pues me sirve de mucha parte me gusta Este, muchos le, le, no confían en, en, en ese tipo de mezcladoras Pero para mí, a mí, a mí en lo personal me encanta Es la Magi 32x8, trae, trae unas frecuencias muy altas Y claro pues tengo por ahí unos Avalon también que utilizo Y pues tengo mi G5 con 8 gigas de, de memoria RAM para que el protón se esté deteniendo Audífonos inalámbricos para el cantante que no esté con los, con, con los cables ahí enredados en los pies El teclado es un teclado viejito pero, total no estoy usando los sonidos de aquí Tengo muchos, ahí este, instrumentos virtuales que, que este lo uso como controlador MIDI, con un cable de MIDI va a la interfase y pues ahí manejo el, el, el teclado Y pues eso es lo que es grabación digital, pues también tengo la grabadora análoga Este, grabo algunas baterías ahí, a lo que bajo, en cuestión de cuando es música norteña Y luego ya que esté ahí grabado le doy una premezcladita y ya lo paso para el Pro Tools Y ahí ya le quito, este, algo de, de, de Giz también que la cinta pues, este, por defecto trae, trae ese, 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 esa desventaja de que mete un poco de Giz Entonces, la ventaja del, del Pro Tools o cualquier otro software digital es que Es muy limpio, pero obviamente no se compara, no se compara al, al sonido de, de, lo análogo Nunca se va a comparar al, a los hardware, al sonido externo, es otro, otro rollo Pero, también trae muchas, muchas herramientas muy útiles para, para editar, masterizar Entonces, pues si se combina un poco ahí los, los dos, este, pues los dos, este, formatos pues Se obtiene un buen, un buen trabajo Y pues esto es un poco de lo que, de lo que trabajamos aquí en, en el estudio Bueno, y espero que pues haya servido de algo Saludos